Yo soy Ruben230 y continuamos en el canal con la serie de leyendas Pokémon Arceus, vamos a seguir completando la Pokédex, pero antes de nada decir que fuera de cámara he subido de rango de investigación, no he ido evidentemente al cuartel que vamos a ir lo primero de todo para subir un nuevo rango, pero lo primero es dejar, bueno, me voy a quedar con las habas por si acaso el tema de mandats. Vamos a subir, en este caso, de rango yendo directamente a la sede galaxia, para que nos den las mejoras por subir de rango, en este caso a ver que sucede, a hablar con la capitana. Enhorabuena por tus esfuerzos, te has ganado a pulso un aumento de rango. Ahí está, subimos al penúltimo rango. Quedas oficialmente ascendido a miembro de rango 9 del equipo galaxia, enhorabuena. Ahora recibirás mayores recompensas por tus informes de investigación. Y esto es para ti. 10 caramelos raros, 20 piedras esfuerzo. Trabaja duro para llegar al siguiente rango sin perder de vista tu cometido de completar la Pokédex. Vale, os ha dado 10 caramelos raros y 20 piedras esfuerzo. Bueno, tampoco mucho más, lo único que mejor no las recompensas. Como siempre, cada vez que subimos de rango. Y luego también... A ver, ¿tú qué tienes para vender? No, ya vamos a comprar las bolas ruidosas. Bueno, las podemos craftear. Un poco es... Pero bueno, podríamos haberlo comprado. Y como digo, aparte también, fuera de cámara. Estuve... Haciendo... En este caso, limpieza del redil y... Ordenando los Pokédex por el orden de la Pokédex. Excepto una pequeña cosa. Y es así, pero bueno. Más o menos. Y esto es así como siempre. Fuego, planta, agua. Pero bueno. El resto está ordenado por orden. Los Pokémon que tengo. Evidentemente aquí me falta Lilligan. Por eso están los dos Petilil. Aquí Dialchansi que atrapamos después. Que ahora iremos también a mostrar dónde está. Porque es uno de los Pokémon que tenemos en orden. El Stili... El Onix Shiny. Tengo cuatro Shinies. Tengo... Evidentemente el Ponyta. El Onix. El Ponyta Lobo puede tener todo el mundo. Tengo el Onix. Este es Nissel. Y también... Dónde está... Aquí. No, perdón. Yo estaba ahí por Ugly. Pero no. Es... Aquí. Está este Stunkey Shiny. Haciendo las misiones fuera de cámara. Y ahora haremos para poder conseguir objetos. Me apareció. Así que... Ahí están. Y por cierto ya tengo... El tema de Crobat. Que lo he subido al máximo de felicidad. Así que... En cuanto sea de noche... O ya lo puedo evolucionar en teoría. Pues vamos a evolucionarlo lo primero de todo. Y vamos a ver cuál es el siguiente Pokémon... Que hay que entrenar de la Pokédex. Y vamos a ir a por ellos, evidentemente. Ahí está. Golbaz ha evolucionado a Crobat. Ahí lo tenemos. Crobat a nivel 37. Captura 2, 1. Entonces... Ahora sí. Vamos a la Pokédex. Y nos vamos... Al orden. Tendríamos a Rowlet y a Osawoth. Que los voy a dejar para el final. Y ahora... Estos están a nivel 10. Y... Los que aparecen... Aunque sea... Sombrados es porque es el nivel de Progreso C2. Pero los que aparezcan en color... Es porque al menos tienes nivel de Progreso 1. Golbaz, evidentemente. No lo tenemos porque lo acabamos de capturar... Y lo acabamos de evolucionar... Y lo hemos hablado con el profesor. Pero lo tenemos ya. Ahora parecerá reflejado cuando hablemos con él. Y si seguimos... El orden... El que tenemos que ir a atrapar es... En este caso... Golin. Bien. A Golin lo vamos a atrapar... Porque Graveler no puede evolucionar. Pero primero voy a ir por si acaso estuviera Manlabs... Para intentar acabar su... Captura a nivel 10. A la cazando tenemos también... Chincha, Morferno e Infernite. Vale. El siguiente es Luponi... Y el siguiente es Cherubi. Que los vamos a... Hombre, podría evolucionarlo... Pero vamos a atrapar a Luponi Alpha. Así no hay que entrenarlo. A ver, algún Pokémon que haya que entrenar... En el caso de Scyther... También Heercross. Vale. Luego Ambipom Magical... Vale, vamos a... Seguir. Y ahora dos lo tenemos. Quillfish Overquill. Capini, Chancey, Blissey. Tengo que mirar lo de Ambipom... Pero bueno. Y luego Petiril... Que es con piedra. Y podría evolucionar al Ralse... Para tener... Al menos a Kirli. Así que vamos a hacerlo. Los que tenemos en la lista. Vale. Pues vamos al Redil un momento. Estamos en él. Ahí veis... Tangle, Blissey, War, Madan... Sí. Vamos a dejarte... Aquí al amigo... Crobat. Ahí está. Y tengo... Uno, dos, tres... Seis Eevees. Me faltan tres. Pues sus ocho evoluciones... Más Eevee. Tres... No, son siete. No, espera. Tres y dos, cinco... Son ocho evoluciones, sí. Ocho más Eevee. Con lo cual me faltan tres Eevee. Aquí ya tenemos a Chincha, Morferno e Inferny. Sabra, Cadabra, Aracazan. Así que... Vamos a seguir. Ahí hemos dicho... Que el siguiente era aquí... Ralse. Y aquí tengo... Bueno, pues perfecto. Por unos hembra y otros machos. Tendría que atrapar más Ralse. Vamos a ir entrenando este... Con el tema de Galate y Gardevoir. Y cuando pueda evolucionar... Pues lo evolucionamos, obviamente. Y ahora sí que nos vamos... A por el siguiente Pokémon de la Pokédex. Que en este caso... Creo que era algo le hemos dicho. Descartamos esos dos. Morper, Silcún, Cascún, Bonitas Rápidas. Porque si me aparece una distorsión espacio-temporal. Sí. Puedo intentar que me aparezcan los iniciales... Como apareció en su momento... En ese... En este caso... Eh... Sí. Es Indacuil. Vale. Vámonos a la puerta principal. Y vamos a por Golem. En este caso Golem aparece en la corona. En una ubicación en concreto. Pero... ¿Dusklux lo tengo? Vamos a verlo. ¿Cómo tengo la Pokédex de esos dos? Porque Raijohn sí que lo tengo. Si Dusklux no lo tengo... De todas maneras tenemos que ir para la corona. Podemos ir a la... Ubicación porque... Recordemos que Duskull en este caso es un Pokémon... Que no aparecía mucho cuando nos mandaron la misión en su momento de capturar un Dusklux para... Hacer cierto evento y avanzar en la historia. Vale. Sí, sí que lo tengo. Así que no... Vamos a ir a esa aparición ni la de Dusklux ni la de Raijohn. Digo que intentamos ir a la ladera corona. Pero no vamos a hacer... En este caso la expedición de Dusklux. Vale. Y ahora aquí tenemos que abrir el mapa de la ladera corona. Acercarnos. Y tenemos que ir... En este caso... Para Golem... A la cortillera de Rumbe. Vamos a ir de momento a por ese objeto. Y a... Esa zona que tenemos sin explorar, obviamente. Como siempre... Vamos a tomar altura. Aunque aquí vamos muy bajos. Vamos a... Utilizar a Snizzler para... Subir. Y en cuanto estemos arriba del todo... Volvemos a tomar altura. ¡Vamos! 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 Mirad lo que hay volando... Pero como no se puede... Lanzar nada volando... Curiosamente un Croaz por el día. Los Selectabus. el x y a lo mejor con suerte un electri va a ir pero ya lo tenemos así que vamos a por el objeto mira hablando de que no teníamos a ambipom no sé dónde hemos entrado a todo esto algo se ha activado con esos snorrum pues no me puedo mover vale darío rasgado diario antiguo y ajado con unos en con una encuadernación clásica al crear arrancado las últimas hojas diario no darío diario 5 de febrero de regreso al poblado se levantó una terrible ventisca y decidí que obligarme en uno de los refugios de la montaña a primera hora del alba me desperté a causa de un ruido ante mí se hallaba un que vestía un kimono nuestras miradas se encontraron su belle era tal que arrebataba viento más su mera imagen resultaba tan ate más su mera imagen resultaba tan ate que se te daba la sangre que se te daba la sangre atenazado por el miedo cerré los ojos con la esperanza de él desapare de que él desapareciera cuando volví a abrirlos él se había desvanecido pero su marcha no quedó más que un leve rastro de falta el resto de las páginas hombre obviamente por lo que había y la descripción posiblemente se trate de frostlass porque había unos snorun más que nada por eso lo digo vale vamos a atrapar a iphone porque tampoco lo teníamos y estaba por las páginas de la pokédex vamos a poner el objeto y ahora a ver si encontramos la ubicación de golem lo digo por la descripción del diario ya está mi bono atrapado otro más a la pokédex vale vamos a intentar mira está ahí el objeto donde está ese gleili ya los tengo vistos porque vamos a necesitar luego comprar un objeto tranquilo tranquilo gleili ahora luchamos no te preocupes si quieres luchar vamos a luchar tú tranquilo lanza llamas lo funde así que ya está vale sube de nivel y puede evolucionar pues nada vamos a evolucionar a rals de paso debería darle los datos a el profesor la vender vale ahí está ral se ha evolucionado a kirlia a ver espera es un gleili que hay ahí haciendo cosas raras eran los cuernos que estaban haciendo cosas raras vale ah mira chance y otro pokémon que no tiene que mirar donde aparece no era mi intención no era mi intención cuidado que no me vea que posiblemente huya no es un mal y otro no es mi culpa no es una no es mi culpa no es mi culpa no es mi culpa Bueno, esta no es la ubicación De Chansey, obviamente me ha parecido Pues le atrapo Y vamos rellenándolo por si acaso Para el nivel 10 por el tema del amuleto iris Pero Aparte por la experiencia que da Vale, ahí, ahí, ahí No, eso es un liquidum Digo que es eso Un liquidum Obviamente Como puedo comprar ultra vol no hay problema En el tema de Crastearlas Bola de lodo y grabo a esfuerzo ¿Quién me ha visto? Ah, mira Otro Ahí va, que me he equivocado Le he lanzado La ultra vol sin quererlo O sea, a mí me viene Muy bien que vengan a mi pons Evidentemente Que vengan a mí Pues me viene bien Así nos vamos rellenando Que me he equivocado Y le he lanzado un ultra vol Así de jajas Vale, si no se atrapa Obvio Tiene bomba Fango Cuidado a eso Falla Vale, con la ferria No es muy eficaz Venga ya Cuantas veces le va a proteger Ya está Cuantas veces le va a proteger El puñetero bomba Fango Lo quemamos Para Bajar su ataque Y ahora sí No, no quiero cambiar Perdón Ahora sí Atrapamos otro Ambipon Pues nada Ambipon atrapado Ah, el liquidum Mira Ya de paso A veces que no hemos visto Utilizar Cola férrea Eso que ruede Ultra vol Ya está Vale Una grava esfuerzo Más liquidum Fuera de broma Vamos a ver Ya que están aquí Los lenguilargos Como Como Progreso nivel 10 No es Lo más Prioritario Vale Vamos a volver Bueno Vamos a recoger la voluta Y ahora volvemos Al campamento Si quieren Claro Vale Vamos a volver Al campamento Aunque ya Que vamos a volver Aquí no he ido A esta zona Que me falta Y aquí está El desfilar De la luz Que se ha Activado El evento En el Tempano Avalut Tenemos Dos objetos Perdidos Como digo Lo vamos a ir Haciéndolo Porque también Lo necesitamos Para Otros objetos Tomamos Vuelo Y ya está A ver Para allá Hacemos atentos Por si hay algún Ruido Raro Por el tema De Sainis Y ya está Que tampoco sé Exactamente Cuál es A ver Que he visto ¿He visto un man Meeple? Un machoque No Eh Es un electabús Digo Un Mamos Un Pilos Wain Un Dus Cloaks Ya he perdido La referencia Vale Está por ahí Es que He visto Digo Un Pokémon Raro Pero no O un Sainis No es Un electabús Normal Drifloon Drifloon Glalie Está ahí Hermite Para arriba Ah Por el objeto Que había al lado Más que nada Vale A ver si Ubicamos Vale Está ahí ¿Me puedo bajar? Vale Y ahora que no nos ve nadie Volvemos al campamento Un momento A la arena De relación Mismamente Si es que me da igual Ah no A la arena no Ah que puedo combatir De nuevo Pero no Es necesario Vale Pues vámonos Entonces Al único Campamento Donde está Lavender Para informar De esas Trece Misiones Que es a La base De las nieves Y ahora vamos a ir A la zona Que me queda Por esto Para buscar La cordillera De rumbe Lo primero Voy a dejar Todos los objetos En la Caja Alias el baul Al final no irá por Mandas Bueno no da igual Tengo marcada La ubicación Y ya lo mostré En vídeos anteriores Donde aparecía Por si acaso Y he sacado Más Objetos De colocar Los redires Y de liberar A los Pokémon Evidentemente A ver He atrapado Cinco Pokémon Osambi Pon Un par De Likitun Vale Likitun Está al diez Ambi Pon Al ocho Crobat Al cinco Ralse Al seis Chansey Al seis Kiri Hasta el cuatro Puede haber otro Pokémon Que pueda entrenar Que no sea el otro Eh Ralse Evidentemente A ver Pokédex Vale Vale A Galay le puedo intentar Atrapar En el Tendríamos que conseguir Tendríamos que conseguir El objeto No tengo Ningún Slew Así Tengo Sal diez Como Agumi Pudra Pudra Togetik Vale Este nos va a llevar Tiempo Para que evolucione Togetik Pero Vamos a descansar Solo un ratito Y ahora Cambiamos a Kirlia Para tener Y ponernos Con todo Epic Que nos va a llevar Tiempo Así que Vamos a ello Dejamos aquí A Kirlia Y vamos a Por todo Epic Vamos a dejarlo Dejamos Colocado Y vamos a Por cualquiera De los Togetik Hay uno Treinta y cinco Bueno A no ser que fuera Alguno alfa Que no es el caso Pues da igual Como vemos Y luego Lo único La piedra Día Para Togetik Por eso Que nos encontrábamos Un Togetik Pero bueno Vale Pues como digo Vamos a poner La marca Ah mira Genial Bueno aquí al lado Tenemos Un objeto Así que vamos A recogerlo Montados en Wirder Mismamente Lo tenemos Aquí al lado Lo Parecía así Está Vale Cuando veáis objetos Recogerlos Porque luego Los podéis intercambiar Por objetos De evolución Y ahora Vamos a ir al Poblado Perla Y del Poblado Perla Vamos a intentar Ir a Ese lugar Si no es por Gol También hay otro Pokémon Que aparece En ese lugar Vamos a tomar Vuelo A ver si Encuentro Por aquí Detrás Peñasco Spiritum Que tenemos Ruflet Tenemos Ambipom Tenemos Driflum Alguien me ha visto Probablemente Un Driflum Me faltan 15 Volutas Teníamos Esta zona Desfilaré A luz Cascada Glaciar Valle Nevasco Para Mold Gente Obviamente Obviamente Todo eso Es cerrado Vale Los Ruflet Tengo Bueno, ya que estoy me podría poner a completarlos. Porque creo que no los tengo a nivel 10. Vale, vamos con Togepi. Y lo cambiamos. Porque evidentemente no puede... Soportar... Todo de pie, los combates. En esta zona. Vale, pues tiro de pulso dragón y ya está. Tumba lo que quieras, no me vas a hacer mucho daño. Vale. Los ataques que hace no son suficientes. Ah, mira. Hablando de que... No íbamos a entrenar a... El amigo... Pulso dragón no le afecta y Cabeza de Hierro posiblemente lo funda. Vale, perfecto. No lo ha fundido. Pues nada. Ya no tenemos que usar... Al Kirlia para evolucionarlo a Gardevoir. Bueno, cuidado que da mucho vuelo. Si me debilita... A este lo dormimos. Ojo, cuidado que tiene... Vale. Me debilita a Gudra. Vamos a sonolentarlo. Con el amigo Tangrow. Vale. Vale, perfecto. La Ultra Ball, si lo atrapamos... Uno más que unimos. Ya está. Cuando va tan bajita es muy difícil. Que se escape. Gardevoir atrapado. Dove Piz V de nivel. Nos llevamos el Rábano y a ver si nos dejan de seguir. Genial. Para... Irnos... Al... La base de las nieves. Hablemos con Lavender. Bueno, si he atrapado uno, pero... Suficiente. Para... El objetivo. Que es tener uno más en la Pokédex. Gardevoir. Ah, por cierto, está a nivel de Progreso 9. Ojo, interesante. En fin, que tienes pensado. Ahora, seguir investigando. Vamos a recuperarnos. Solo un ratito. Y vamos a dejar este vídeo por aquí. Gracias por verlo. Podéis grabar si os ha gustado. Favoritos os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opiniones, fujencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio de Leyendas Pokémon Arceus. En otro vídeo, seguir en el canal de YouTube o en los proyectos en Twitch. Adiós.